¿Vos sabés cuándo vendrías? No, no, en realidad no, no hemos hablado mucho con el club, ese es un tema que pensamos que tendríamos que haber estado ya en Lima, pero bueno, el club decidió llevar al cuerpo técnico y bueno, nos quedamos nosotros acá esperando a ver las soluciones y bueno, esperemos volverlo lo antes posible porque bueno, hay que estar 15 días en cuarentena y bueno, en eso tendríamos que ganarle al tiempo, ¿no? La idea era que viajáramos todos juntos, después bueno, como te digo, no, no, hubo mucha comunicación y nada, nos enteramos de un día para otro que bueno, que el club había resuelto que viajara el cuerpo técnico, pero bueno, nosotros ni idea teníamos de eso, así que espero estar cuanto antes porque no quiero perder tiempo acá estancado en Uruguay.